Recientemente se conoció la noticia a que la reconocida influencer Paisa, Cynthia Cosio, hermana del también influencer Jefferson Cosio, debido a la separación de su esposo tras más de 12 años de matrimonio, dejando así a millones de seguidores completamente boquiabiertos con su anuncio. Justamente por medio de su cuenta de Instagram y con un sentido texto, Cosio dio a conocer a su fanático desde agosto pasado, está intentado resolver la diferencia que había envidado con su relación con pareja. Esencial por su hijo Tiago. Ambos pensaron que el mejor para el bienestar del pequeño era continuar juntos como familia y evitarle sufrimiento. De acuerdo con Cosio hicieron todo lo posible por tratar de llevar un mejor relacionamiento, no obstante tomaron la decisión de dar por terminado su matrimonio tras no ver mejoría. De igual forma la influencer dejó claro que tanto ella como John se irán en contacto y tendrán una comunicación cordial para que Tiago no se vaya a ver afectado. Asimismo dejó en claro que esa sería la primera y única vez que hablarían del tema por este medio. Ya sabemos que Cintia Cosio y John López no están juntos, pero uno de los que se pronunció al respecto fue Jefferson Cosio, hermano de Cintia Cosio y es cuñado de John López. Aparte de tener una buena relación como amigos y familia, el artista tenía un vínculo laboral tanto de bromas y chistes que se hacían juntos. Pero ya está viendo de que ya ninguno de los dos están juntos. Obviamente ese círculo laboral se rompe. Cada quien agarra por su lado. Jefferson Cosio se pronunció al respecto y dijo que todo el mundo sea feliz y que cada quien haga su trabajo y crezca profesionalmente para ser más grandes en la vida. Jefferson Cosio obviamente con su buen corazón le da un buen mensaje a John López y que siga creciendo y que siga siendo un buen hombre para que siga educando a su hijo como en estos momentos lo hacía. Así este fue el mensaje que Jefferson Cosio le dejó a John López y a Cintia Cosio tras haberse parado después de 12 años juntos.